Dame tu guayabita Dame la más madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura ¡Sus! ¡Vamos! 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 Solo por menos Dame tu guayabita Dame la más madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la más madura Si tu guayaba es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura Sube, 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 sube A las cumbres del guayabo Para toda la casita bonita Familia, felicidades Dame tu guayabita Dame tu guayabita Y de todas las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Escoque la más madura Y de todas las guayabas 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 Dale, pues ahí estamos Complaciéndole con más música Claro que sí Buena es cumbia movidita Nuestro amigo